bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a javisame bueno como tema de hoy vamos a aprender a duplicar y agrupar formas en gol 2016 bueno entonces empezamos tenemos un documento de gore abierto me dijo a insertar formas y voy a dar por ejemplo esta forma de elipse una forma más insertar voy a llegar por ejemplo este rectángulo y por último le habrá una forma de una estrella está tenemos esto entonces lo que voy a hacer es duplicar para duplicar en un momento usamos control c control v pero esta vez voy a ser de esta manera simplemente presión el objeto presionó control y voy a arrastrarlo ya tengo el documento duplicado igualmente seguimos una práctica más selección el documento presionó control y simplemente lo arrastró tengo duplicado igualmente esto agregó presionó y presionó control y ahí está duplicado lo más fácil no puede ser ahora entonces es en cuanto a duplicar para no estar con control c control es diferente ahora lo que vamos a hacer es agrupar entonces lo que voy a hacer normalmente podría ser así presionó control y sigo de esta manera pero de repente tenemos un por ejemplo una línea por decir así y por ejemplo acá también otra línea por ejemplo y de repente quiere seleccionar la línea o quieres seleccionar todo y para estar así a un documento son más pequeños por ejemplo quiero hacer voy a ver por ejemplo un cuadro más pequeñito por acá lo presionó por acá igualmente acá lo voy a duplicar por acá duplico y quiero seleccionar todo por ejemplo así con control vuelta por acá con control y de repente se me se me libera uno y pierdo la selección total entonces para ello la forma más fácil y práctica es así lo presionó en la parte superior derecha me ubico en seleccionar y elijo panel de control no perdón y elijo panel de selección en panel de selección me encuentra todas las formas que hay en este documento sólo en esta hoja y por ejemplo si hablamos de otra hoja sería diferente entonces lo que hago es simplemente presionó control acá igualmente control me dijo a todos control control claro sin soltar control cierto para estar todos seleccionados ahí está ahora lo que voy a hacer es anti clic o clic derecho agrupar y simplemente agrupar ahora tengo ya la forma agrupada y si quiero moverla o eliminar igualmente lo puedo hacer por ejemplo que me hace cuadrito me dijo acá lo poco suprimir ya lo eliminé del grupo o simplemente desagrupo un pie derecho agrupar y desagrupar bueno eso sería tu olvido les invito a suscribirse al canal compartir en sus redes sociales y nada chao chao